La marcha fue promovida por organizaciones sindicales, centrales, obreras y de pensionados, magisterio y estudiantes. Pese a la lluvia, el mensaje enviado a la ciudadanía fue claro. Protestar contra esa política del gobierno que quiere crear con más impuestos al pueblo colombiano con todas las propuestas que tiene y el pueblo va a estar más perjudicado, los pequeños productores, los campesinos, los tenderos, los peluqueros. Los carteles y arengas tenían mensajes en contra de los monotributos de tiendas y peluquerías, además del rechazo al aumento del IVA en un 16% al 19% en algunos productos de la canasta familiar. La solución, que los que vengan más, los políticos y todos esos gobernantes sean los que paguen esos impuestos, porque ellos son los que ganan mucho más y nosotros mucho menos. Entre las propuestas de la reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República está mantener el 4 por mil y el pago de impuestos por parte de entidades sin ánimo de lucro.